Les tengo buenas noticias ahorita y vamos a aclarar esto porque la verdad de entrada como que nos da miedito esto de la tercera dosis y quién le toca y todo eso y voy a ir poquito a poquito descubriendo todas estas preguntas que pueden tener. La primera cosa es que esta tercera dosis no es para todos, entonces están preocupados si ya les tocaba en este momento, la gran mayoría de nosotros todavía no nos toca la tercera dosis. Se le va a empezar a dar a personas que tienen problemas inmunológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que su mismo cuerpo no produce o no tiene memoria de cuando le damos la vacuna de cómo mantener esos anticuerpos que son las defensas para realmente proteger nuestro cuerpo. Estas personas son gente que puede tener, por ejemplo, trasplantes de corazón, trasplantes de hígado, riñón, problemas autoinmunes severos o que están utilizando algunos medicamentos que bajan la inmunidad y de por eso tenemos que dar esa tercera dosis para recordarle al cuerpo cómo producir esas defensas. La recomendación de la CDC y la FDA está recomendando esa tercera dosis para estas personas que tienen problemas autoinmunes que sea la misma marca. Entonces, si empezamos, por ejemplo, Pfizer, va a ser Pfizer otra vez. Si es moderna, moderna y de esa manera continuar con la misma cosa. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido una investigación que hay una combinación directa de todas estas cosas. Y les puedo decir, y se los doy al aire, no creo que haya ningún problema porque en otros países están realmente combinando vacunas de diferentes tipos, pero realmente aquí la FDA y la CDC todavía no aprueban eso. Entonces, yo prefiero estar en la parte segura de las cosas que ya están probadas, que han sido seguras y seguir con esas recomendaciones. Entonces, para todos los que están allá afuera, si ustedes tienen algún tipo de problema autoinmune o problemas de inmunidad, platiquen con su médico porque probablemente ya puedan tener su tercera dosis. Les comparto a los tres, después de septiembre, octubre, tal vez empezamos a escuchar que una tercera dosis se va a empezar a dar a la gente de arriba de 65 años y probablemente también a la gente que está en la primera línea combatiendo el COVID-19. Lo que tenemos que recordar es que es la primera vez que estamos en este año con las vacunas. Entonces, no sabíamos hasta cuándo realmente estas vacunas iban a tener esa memoria en nuestro cuerpo para seguirnos defendiendo. Tenemos ciertas vacunas, por ejemplo, la del tétanos, que cada cinco años tenemos que volverla a tomar entre cinco y diez años. Y también la vacuna de la influenza, que es cada año para recordarle a nuestro cuerpo los cambios que el virus pudo tener y para que sigamos ahora sí con esas defensas en alto. Entonces, hay que ver realmente cómo se está comportando este virus y no se espanten si en algún momento ya nos dicen que necesitamos todos nosotros una tercera dosis. Te tengo muy buenas noticias ahorita. Tanto Pfizer y Moderna están realmente poniéndole fuego a buscar ahora sí la investigación en niños abajo de los 12 años. De hecho, aquí en California y en otros estados más están realmente reclutando a los niños para que realmente sean parte de esto. Y tengo buenas noticias que espero, espero, espero que para octubre ya tengamos algún tipo de, ahora sí, señalamiento. Porque mi sueño era que ya antes de la entrada de escuela, mínimo los de nueve a doce años ya tuvieran la vacuna. Pero mientras es súper importante la mascarilla, es súper importante vacunar a los niños arriba de doce años y muy importante familia. El escudo se hace en casa. Entonces, si nosotros también en la casa no estamos vacunados, es buen momento para vacunar. Lo que tenemos que estar midiendo en este momento son un par de cosas. La primera es si hay variantes nuevas y que las vacunas que tenemos nosotros ya no los cubran. Entonces, es la primera cosa. Entonces, ahí sí necesitaríamos definitivamente una tercera dosis. La segunda es si nuestro cuerpo sigue produciendo suficientes anticuerpos, estas defensas especiales, contra las variantes que hay ahorita. Entonces, todavía eso estamos viendo que, por ejemplo, Pfizer tomó en cuenta que a partir de los ocho meses empezaban a ver cómo poco a poco empezaban a bajar ese nivel de anticuerpos. Moderna todavía no lo ha reportado y tampoco Johnson & Johnson. Entonces, mínimo ya empezamos a ver lo que medio esperábamos de cuánto tiempo iba a durar esta inmunidad. Entonces, tenemos muchas veces que recordarle al cuerpo, oye, acuérdate, estamos todavía en COVID, defiéndete para subir otra vez estos niveles de inmunidad. Entonces, Karen, realmente todavía hay un par de preguntitas ahí afuera. Hay que acordar que llevamos prácticamente menos de un año vacunando al mundo. Entonces, la información están viniendo y es muy importante. Ahorita se van a empezar a ver los casos de influenza y vamos a ver otras cosas más que vienen ahorita en invierno. Entonces, tenemos que cuidarnos también con los otros virus que también estamos escuchando el virus sincidad respiratoria. Y tantas locuras más, por favor, cuídense. Y muy importante, como siempre dice Augusto, salud, salud, salud. Y como me dice mi querida Mavero, que hay que ponernos ahora sí a hacer ejercicio. Y definitivamente, como dice Karen. Gracias. Gracias. Gracias.